Lucía Pariente ha aclarado sus polémicas palabras en Secret Story que dejaron en el aire si convive o no con su marido. En el polígrafo de Conchita ha hablado más claro que nunca de su relación con el padre de Alba Carrillo. Lucía Pariente ha dado un paso al frente y se ha sentado en Sábado Deluxe para responder a las preguntas más polémicas de su vida y también alguna relacionada con su hija Alba Carrillo. La modelo ha salido espantada del plató y no ha querido compartir plató con su madre durante este polí, pero Lucía Pariente ha seguido adelante y ha dado respuesta a temas muy controvertidos como, por ejemplo, la relación con su marido. Se abre en canal sobre su marido as pensando en alguna ocasión en la posibilidad de divorciarte de tu marido, le ha preguntado Conchita y la ex-participante de Secret Story ha dicho que sí. Pero ha matizado matrimonio de grandes altibajos Lucía Pariente lleva con su marido desde muy joven y es el único hombre con el que ha estado, y todas las parejas tienen sus más y sus menos. Pero nada más allá, Lucía Pariente ha aclarado, además, que sí convive con su marido. Siempre se mantiene en la sombra mi relación es muy buena, maravillosa. Es la persona que siempre se mantiene en la sombra, que cuando me ve caída coge un teléfono y viene corriendo, contaba en su línea de la vida en Secret Story. Vivieron el confinamiento por separado. Esto generaba dudas acerca de si la pareja no compartiría techo, pero Lucía Pariente lo ha explicado. El matrimonio pasó el confinamiento separado y Lucía ha explicado que fue porque el padre de Alba Carrillo se quedó cuidando a la persona mayor de la familia y Lucía al pequeño. Crisis, sí o no. Luego he estado viajando y me he encerrado en una casa, ha explicado Pariente para aclarar sus comentadas palabras. Carlos Carrillo, el pilar más importante de Lucía y Alba. Tanto Lucía Pariente como Alba Carrillo han hablado muy bien de Carlos Carrillo en numerosas ocasiones, el miembro de su familia que se mantiene en la sombra pero que les apoya y mantienen los pies en la tierra. Siguen juntos y felices. En 1985 conozco a la persona que me ha hecho volver a tener a una familia, explicaba Lucía Pariente en la Casa de los Secretos. Y desde entonces siguen juntos. Eso sí, Lucía ha explicado esta noche en el DILAX, yo no soy una persona fría, soy una persona muy fría.